¿Cuándo es el Día Internacional del Juego? El Día Internacional del Juego es el 28 de mayo. Mañana. Mañana, exactamente. En realidad, aquí en Uruguay hay varias organizaciones que han empezado a celebrarlo. El fin de semana pasado la Comuna Canaria, por ejemplo, generó una movida muy importante en Pando para celebrar el día y hay otras organizaciones que van generando diferentes intervenciones. Y bueno, es como un reconocimiento al valor que va adquiriendo socialmente el juego. En la medida que se empieza a instalar cada vez más en Uruguay, en cierta medida lo que hay es como un intento de lograr el reconocimiento de la ONU respecto a que este día realmente sea considerado un día internacional. Pero si uno googlea Día del Juego, se va a encontrar con que en todo el mundo hay realmente movidas muy interesantes y muy importantes. Falta mucho por recorrer, pero bueno, se está... Hemos crecido mucho. Se está transitando por la buena senda. Ricardo Lema, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el interés. Por favor, que pase muy bien y que te divierta. Sí, vamos, y tú también.